Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un top pero es un top diferente vale no va a ser un top sobre mejores películas de sino simplemente quiero recordar películas que merecen muchísimo la pena de top hopper dirigidas por top hopper y este será mi humilde homenaje a ese gran director ya que este año estamos teniendo una muy mala suerte en el género porque se están yendo grandes maestros este es donde estés descansa en path top y gracias por ese legado de terror que nos has dado comenzamos Empezamos por invasores de Marte que a su vez es un remake de la película del mismo nombre de 1953 la película básicamente sobre unos alienígenas que están robotizando a los humanos y dos protagonistas son los encargados de descubrir toda esta trama y obviamente tendrán que salvarse es una muy buena película que creo que es muy destacable dentro de la filmografía de top hopper así que en uno de los puestos de este top invasores de Marte Light Force de 1985 es otra de esas películas a reivindicar del maestro top hopper en este caso se nos cuenta la historia de una epidemia vampírica que ocurre en Londres creando el caos y que está dominada por una especie de zombies vampiros bastante chungos una grandísima película con grandísimas escenas y que recomiendo encarecidamente si no has visto The Fan House o la casa de los horrores de 1981 En este caso unos jóvenes en busca de emociones acuden a una feria ambulante pese la oposición de una de las chicas que ha escuchado rumores de la desaparición de varios jóvenes en esa feria y efectivamente las van a pasar putas Otra película muy recomendable y que sin duda es una diversión Una película ahora un poquito más antigua concretamente de 1976 titulada Ethan Alive que en España se tituló Trampa Mortal En este caso se nos cuenta la historia sobre Jude que es un hostelero que tiene un hotel a las afueras de un pantano Sin embargo no es un hostelero al uso sino que él tiene un caimán al que le gusta comer cierta carne especial Concretamente la de los huéspedes de ese hotel Y no podía terminar este vídeo sin hablar de la que me parece su mejor obra La matanza de Texas o masacre en Texas según que país me estés viendo También Poltergeist también titulada Juegos Diabólicos Que aunque se rumorea que la dirigió Spielberg sigue firmada como Top Hopper Y luego una miniserie, en este caso la de Salem Slott Fue una de las miniseries con mayor éxito de la época Dos películas y una miniserie que merecen muchísimo la pena Sobre todo la matanza de Texas, creo que es su película más redonda Aunque la segunda entrega también me parece genial Así que obviamente recomiendo muchísimo estas tres Su mejor obra, Matanza de Texas, Poltergeist y la miniserie Salem Slott Que en España se tituló Fantasma 2 para aprovechar el tirón de la película Fantasma En fin, muy recomendables What will be left? The Texas Chainsaw Massacre After you stop screaming, you'll start talking about it What's happening? Poltergeist It knows what scares you Stephen King, the best-selling author of Carrie and The Shining Takes you on a startling journey To Salem Slott Y hasta aquí llegamos hoy Estas son las películas de Top Hopper que destacaría Y que creo que hay que tener muy en cuenta De cuáles son las películas que destacaríais vosotros sobre este director Podéis dejarlo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos Adiós Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos